¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ven que aquí sembramos unas semillitas de papaya. Ya nací, ya nací, ahí está. Este arbolito de papaya. Tiene tres papayitas. Y pues, el palo es bien pequeño. No sé si se van a criar. Pueden crecer las papayas, pero ahí están ya grandecitas. Saludos, amigos. Bendiciones.